Vea también la escisión de la Alianza Verde y cómo va la búsqueda de desaparecidos. El Gobierno Nacional confirmó que ya completó seis semanas negociando con las farmacéuticas la adquisición de vacunas correspondientes a la tercera dosis contra el COVID-19. Está hablando con las mismas empresas que actualmente están surtiendo al país con el biológico. Sin embargo, las negociaciones sólo se podrán cerrar cuando el Comité Asesor de Vacunas que tiene el Gobierno haga las respectivas recomendaciones. Es decir, si se necesita la tercera dosis para quiénes sería y si se pueden combinar al proyecto que radicó la bancada Caribe para trasladar la sede de los ministerios en Colombia, que al principio fue catalogado como descabellado, cada vez le salen más adeptos. Inicialmente, el tema fue puesto en discusión por el representante César Lorduí, luego se unieron los congresistas de la costa y ahora sectores del liberalismo y del Centro Democrático anunciaron que les suena a la idea. El tema tomó fuerza. María del Mar Pizarro, la hija menor del asesinado dirigente del M-19 Carlos Pizarro, entró en conversaciones con el Pacto Histórico. Podría ser la cabeza de lista de ese grupo para la Cámara en Bogotá. La senadora de Alianza Verde Angélica Lozano le confirmó al tiempo que, ante las divisiones que hay dentro de la colectividad de cara a las elecciones de 2022, pedirá formalmente la escisión del partido. La idea es que, de manera amistosa, quienes quieran irse con la coalición de la Esperanza tomen un camino y quienes quieran estar con Gustavo Petro tomen otro camino, Rodrigo Noguera Calderón, quien tuvo algunas afectaciones en su salud, seguirá al frente de la rectoría de la Universidad Sergio Arboleda. Con esto se descarta los rumores que había sobre su retiro y sobre quién lo iba a suceder en el cargo. Él lleva cerca de 20 años dirigiendo los destinos de ese claustro. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas anunció la semana pasada el reencuentro de una víctima y su familia, separadas hace 20 años por el conflicto. En su rendición de cuentas, la directora, Luz Marina Monzón, reveló que trabajan en más de 16.000 solicitudes por lo que priorizó el trabajo de búsqueda en 29 subregiones y que como parte del Plan Regional de Montes de María fueron halladas 19 fosas clandestinas en las montañas ucreñas. En Córdoba, en materia política se están moviendo los lazos familiares. Es así como ya está calentando en la pista Julio Miguel Elías Vidal, quien tiene aspiraciones al Senado. Él es hermano del exsenador, Ñoño Elías, condenado por concierto para delincuair y lavado de activos. Mientras tanto, la senadora conservadora Nora García no piensa volver a aspirar pero ya hace campaña su hijo Marcos Daniel Pineda, exalcalde de Montería. Entre tanto, busca repetir Johnny Besaile, hermano del exsenador Musa Besaile, En líos con la justicia, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, no sólo puso en evidencia internacional la crisis humanitaria que enfrenta el país por cuenta del represamiento de migrantes, sino que impulsó acciones para evitar vulneraciones a sus derechos. También logró reunir en la zona del Darien a sus pares de Panamá, Ecuador y Costa Rica para dialogar directamente con los migrantes. Y ahora, invitó a los defensores del pueblo de Iberoamérica para realizar un encuentro, la primera semana de septiembre, en el que buscará un consenso para enfrentar esta crisis política. La primera semana de septiembre, en la semana de septiembre, la primera semana de septiembre, en la semana de septiembre,